bienvenidos hoy vamos a aprender en qué consiste la venta a plazos cuando su cliente recibe un dinero por la venta de una propiedad pero no lo ha recibido en el momento de la transacción una venta en la que parte de los ingresos se recibirá en un año o años fiscales posteriores al año de la venta lo que resultará en el aplazamiento parcial de la ganancia a años fiscales futuros algunos contribuyentes venden propiedades y no reciben el pago inmediatamente en su lugar toman una nota del comprador y reciben pagos durante un periodo de tiempo prolongado podría ser una dificultad financiera exigir a estos contribuyentes que paguen impuestos sobre todas las ganancias en el año de la venta cuando es posible que no hayan recibido suficiente efectivo ni siquiera para cubrir los impuestos para proporcionar equidad en tales situaciones el congreso aprobó la disposición de venta a plazos la disposición de venta a plazos permite a los contribuyentes distribuir una ganancia pero no la pérdida entre años fiscales en los que reciben los pagos una venta a plazos la ganancia grabable reportada cada año se determina de la siguiente manera vamos a explicar la fórmula para la venta a plazos aquí tenemos que ver que la ganancia ganancia imponible taxable que va a ser igual al total de la ganancia realizada en la venta total ganancia realizada en venta y lo dividimos para el precio del contrato y lo multiplicamos por la ganancia que estamos recibiendo durante el año por la ganancia recibida en el año esta sería la fórmula para calcular cualquier tipo de venta a plazos sea de propiedades sea de camiones de autos cualquier tipo los contribuyentes que reciben pagos durante un periodo de tiempo automáticamente declaran la ganancia en cuotas a menos que opten por declarar toda la ganancia en el año de la venta si cuentan con los recursos se elige declarar toda la ganancia en el año de la venta incluyendo toda la ganancia en los ingresos en el año en que se vende los contribuyentes utilizan el formulario 62 52 ingresos por venta a plazos para informar la ganancia por venta a plazos en sus declaraciones de impuestos para poder entender mejor esto voy a hacer un ejemplo juan vende un terreno y tiene una base ajustada de 20 mil dólares el precio de la venta del terreno va a ser entonces esto era base ajustada a just basis y vende en 50 mil dólares hasta aquí ya tenemos dos datos él recibe un pago inicial de 10 mil dólares en el año de la venta 10 mil dólares de pago inicial y el resto lo va a hacer un financiamiento a cinco años plazos el plazo de financiamiento va a ser a cinco años entonces sería 8 mil dólares por cinco años estos son los datos pero adicionalmente tiene que recibir intereses una cantidad que no sabemos porque eso se va a determinar sin embargo si juan elige no declarar bajo el sistema de venta a plazos la ganancia en el año de la venta se calcularía de la siguiente manera aquí vamos a dividir en dos partes una para la venta a plazos y otra con los datos que vamos a llenar para recibir todo el dinero en el año en el que se vende recibió que recibió cash el efectivo vamos a anotar todos estos datos porque si no recibirían 10 mil dólares en efectivo como cuota inicial pero recibiría todo el valor pero vamos a hacer los datos para poder utilizar la misma cuenta para calcular la venta a plazos ese es el cash la nota de venta que es a plazo sería los 40 mil y tenemos que aquí es 50 mil dólares vamos a borrar esta línea todavía no nos alcanza 50 mil dólares ahora cuál es el la base ajustada menos la base ajustada del terreno que manifestamos que era 20 mil dólares menos 20 mil aquí ya nos va a dar el resultado de la ganancia imponible o realizada que es de 30 mil dólares si recibe los 50 mil dólares en el pago de contado entonces la ganancia imponible o taxable va a ser de 30 mil sin embargo si es que vamos al ejercicio y Juan decide vender o hacer el financiamiento en cuotas durante el año el monto de la ganancia imponible en el año de la venta vamos a ver cuál sería el resultado ok qué es lo que tenemos que hacer primero vamos a reemplazar los valores por la fórmula entonces qué tenemos primero para encontrar taxable gain esto sería igual a qué al total de la venta total de la venta ya tenemos el total de la venta es esto porque nosotros tenemos que saber los datos para poder calcular son 30 mil dólares el total de la venta dividido para el costo total del contrato que en este caso son 50 mil dólares ya tenemos los dos valores primeros y multiplicado por el dinero recibido que el dinero recibido era 10 mil dólares entonces multiplicamos por 10 mil dólares el cálculo que nos dé 30 mil dividido para 50 por 10 mil vamos a hacer el cálculo 30 mil dividido para 50 es igual a 6 mil dólares por supuesto cualquier ingreso por interés recibido sobre el pagaré también se incluirá en la declaración de impuestos del contribuyente si si quiere saber más de impuestos no deje de estar pendiente de estos mini cursos que le otorgaremos a lo largo de toda la temporada de impuestos que serán a la medida de sus necesidades seguimos con el cálculo entonces si se cobran 8 mil dólares vamos a hacer una línea aquí y si se cobran los 8 mil dólares recordemos que es un plazo a 5 años en el primer año fue los 6 mil dólares si se cobran 8 mil en el primer año después del año de la venta la ganancia en este año sería como lo vamos a poner a continuación siempre tenemos la fórmula la ganancia que es imponible cuánto era el total de la ganancia que habíamos estipulado 30 mil dólares entonces aquí son 30 mil dólares y lo dividimos nuevamente para el precio de venta del contrato que eran 50 mil dólares y lo multiplicamos porque por la cantidad que vamos a recibir en este caso como dijimos que 8 mil serían el monto pagadero después en el primer año después del año de venta que son 5 años restantes 8 mil dólares por cada año entonces en esto hacemos la operación aritmética coge su calculadora y dice 30 mil dólares 30 mil dólares dividimos para 50 mil y lo multiplicamos por el valor que nos están pagando en ese mes entonces por 8 mil dólares y la respuesta sería 4 mil 800 dólares esta es la segunda respuesta la primera respuesta fue los 6 mil para el año inicial y los 4 mil 800 va a ir para en el periodo de los 5 años restantes que es el plazo este es el año número 1 después de la venta la respuesta sería como vemos aquí 4 mil 800 en el primer año y la ganancia inicial fue 6 mil aprender impuestos es lo que usted necesita día a día le vamos a enseñar con la membresía VIP de latin american business institute todas estas clases toda esta enseñanza va a ser efectiva llámenos el teléfono es el 772 333 2423 el teléfono de latin american business institute para que esta temporada de impuestos tenga el soporte técnico que usted necesita llame hoy mismo muchas gracias